Día con día, las mujeres vamos ganando más espacios en la función pública, en la economía y en la toma de decisiones. Sumamos esfuerzos para consolidar un ambiente de paz en igualdad, en el respeto a los derechos humanos y en la construcción de un mundo mejor. El 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer como un homenaje a todas aquellas que con valentía se han atrevido a levantar la voz para conseguir mejores condiciones de desarrollo y calidad de vida para todas. Aquellas que silenciosamente luchan por sus hijos, por sus familias y por su comunidad. Aquellas incluso que perdieron la vida defendiendo ideales colectivos, no solo para mujeres, sino para toda la sociedad. Me tocó ser la primera gobernadora del Estado y como mujer tengo un doble compromiso por transformar positivamente las condiciones de las niñas, adolescentes y mujeres de Aguascalientes. El 51.3% de los habitantes del Estado somos mujeres, el 40% de nosotras participamos en alguna actividad económica y actualmente 3 de cada 10 empresas registradas ante el SAT pertenecen a una mujer. Aún así, seguimos buscando más y mejores oportunidades para todas. Hoy en día trabajamos en la conformación de la Universidad Intercultural para la Igualdad, una institución que surge desde una perspectiva de género y que traerá consigo la posibilidad de que muchas mujeres accedan a la educación universitaria. Además, seguiremos promoviendo el emprendimiento, el empleo, la capacitación y la consolidación de espacios laborales libres de violencia. No vamos a parar ni mucho menos a retroceder. Defenderemos con determinación nuestros derechos políticos, económicos, profesionales y sociales. Uniremos fuerzas para tener un entorno donde todas podamos vivir sin miedo, con paz y tranquilidad. Ese ha sido mi sueño y trabajo todos los días por hacerlo realidad. Gracias. 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 Gracias.